Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de astronomía porque el espacio siempre es cautivante en el sentido de los misterios que alberga. Y en ese sentido, los profesionales chilenos tienen mucho que decir. Sin ir más lejos, un grupo de astrónomos en colaboración con distintos centros alrededor del mundo ha logrado descubrir un planeta que en teoría no debiera existir. Para hablar sobre este interesante tema, vamos a tomar contacto, nos vamos a ir a Inglaterra, donde está James Jenskin, quien es astrónomo de la Universidad Diego Portales y también integrante del CATA acá en nuestro país, para contarnos los detalles de este impresionante y último hallazgo realizado por un trabajo comunitario de la Astronomía Nacional, también con otros centros de colaboración internacional. James, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Muchas gracias por invitarme. Lo decía yo, al parecer hay nubes que llueve metal, una estructura a una alta temperatura, muy cerca de una estrella. Si nos puede dar los detalles justamente del último hallazgo realizado por ustedes. Sí, esta es la idea que tenemos ahora de este planeta, porque este planeta que realmente descubrimos con nuestro equipo tres años antes, es un planeta muy especial, muy raro en realidad, porque existe en una región donde no hay muchos planetas. Es una región que se llama el desierto de Neptuno. Planetas como Neptuno que están ubicados muy cerca de sus estrellas, que sus temperaturas son de como 2.000 grados. Significa que la radiación de las estrellas pueden soplar, pueden destruir las atmósferas. Pero este planeta, LTT-9779b, por razones que estamos tratando de entender, todavía tiene una atmósfera. Entonces, con mi equipo ahora que decimos es que usamos una nave espacial que se llama KEOPS, y es una nave muy chica en realidad, pero, por supuesto, existe un espacio afuera de nuestro planeta, o arriba de nuestra atmósfera. Y con este instrumento podríamos investigar la atmósfera de este planeta, de este mundo. Y es la primera vez que un equipo podría hacer esto por un tipo de planeta, porque el planeta es muy raro. Y lo que hicimos es que con estos estudios estamos observando la luz reflejada del planeta. Es decir, cuando el planeta pasa atrás de su estrella, podemos medir la luz reflejada, y cuando pasa atrás, esta luz está cortada, está bloqueada por la estrella. Y con esta observación podemos investigar las nubes, o qué está reflejando la luz en el planeta. Claro. Y con... Desculpe, sí. Sí, es que ahí quiero hacer un punto, porque ya vamos a indagar en estas características, que como bien dice nuestro GC, tiene nubes de metal y lluvia de titanio. Pero te quería hacer una pregunta antes de eso, porque esto en teoría no debiera existir, tal como señalábamos, porque tendríamos a pensar que un planeta tan cerca de esta estrella debiese estar en condiciones como, por ejemplo, en nuestro sistema solar, como Mercurio, por ejemplo. Esto nos marca una nueva evidencia de que sí pueden existir planetas en base a este tipo de hallazgos, ¿no? Sí, porque... ¿Qué existe ahí? Que es claro, hay un planeta, o nuestro planeta más cerca del Sol es Mercurio, pero Mercurio, como tiene un periodo de órbita, un año de como 90 días. El ETT, este planeta que estamos hablando ahora, su órbita, su año es 19 horas. Entonces, completamente diferente región, estamos hablando. Es muy, muy cerca de su estrella. Es casi tocando la superficie en una forma. Entonces, la radiación que recibe este planeta es súper alto, súper alto. Entonces, normalmente, planetas tan cerca, particularmente ellos, como que tienen tamaños, masas similares a Neptuno, pierden rápidamente su atmósfera y cambian en grandes rocas, rocas calientes realmente. Pero el ETT no lo hizo. Todavía podría aguantar su atmósfera y no sabemos por qué estamos tratando de entender esto. Claro. Está a 260 años luz de la Tierra y te quería preguntar precisamente por estas características que nos llaman la atención, nubes de metal y nubes de titanio. ¿Cómo es que esto se logra producir? Esto es en base a los componentes eventualmente que tiene la singular atmósfera de este planeta. ¿Es el núcleo, por ejemplo, el que genera este tipo de evidencia? Sí. Entonces, el planeta que sabemos ahora es que la mayoría de la masa del planeta es en roca. Tiene un núcleo grande. Solo 10% más o menos de la masa o del planeta es la atmósfera. Entonces, cuando estamos investigando más y más la atmósfera, encontremos que la atmósfera es muy, voy a decir, rico en metales. ¿Qué significa esto? Es que en astronomía los metales son estos elementos más pesados que helios. Tenemos hidrógeno, helio y todos los demás son metales. Tu oxígeno, carbono, fierro, etc. Y este planeta es súper rico en estos elementos. Entonces, este es clave, este es súper clave porque es muy cálido. Ya dije que es como 2,000 grados. Entonces, ¿cómo se forman nubes en este ambiente? Se forman porque es súper saturado en estos elementos. Y cuando es saturado, es como cuando estás duchándose y tiene tanto, tanto vapor de agua, pero es muy caliente en la ducha y se forman como vapor de agua, como nubes, vamos a decir. Muy similar a este, excepto, estas nubes son de silicato, son de titanio. Entonces, muy diferente que las nubes que tenemos en la Tierra. Un mundo completamente distinto. Y ya para ir cerrando, James, cuando leí esta noticia, pensé que James Webb, el telescopio espacial que está explorando el universo, había sido responsable, pero al parecer hay otro satélite o otro elemento que es parte de la ESA con la cual ustedes han podido trabajar, terrestin exoplanetist satélite. ¿Es este el elemento para ustedes clave que les permite hacer este tipo de hallazgos, sobre todo con la exploración de exoplanetas? Sí, como este KEOPS que usamos fue absolutamente fundamental. La cambia de luz que estamos tratando de buscar al momento es muy, muy chico. De hecho, para cada millones de paquetes de luz que pega el planeta, estamos diciendo que solo 100 estaba bloqueada por el sol, por la estrella cuando pasa atrás. Entonces, la cambia de luz es muy, muy chico, 0.1%, algo así. Entonces, fue totalmente fundamental usar un nave, un satélite, y un satélite muy, muy preciso. De hecho, nosotros tendríamos que observar 10 pasos del planeta atrás de su estrella para hacer esta observación. Fue muy complejo y también no tanto eficiente, si vamos a decir, pero es por el satélite que nos permitió hacer este descubrimiento. Felicitaciones por eso, James. Y ya para ir cerrando, ¿cuáles son las etapas que vienen en base a esta investigación astronómica y sobre todo con esta exploración de este tipo de exoplanetas? Sí, ya decimos que James Webb está volando, pero lo que queremos hacer es usar este nuevo grande satélite que realmente en comparación de Keops es muy gigante, como 6 metros de diámetro de su espejo. Entonces, esto significa que podemos recolectar mucho más luz, es más fácil hacer observaciones como que hicimos con este planeta hoy día, o Brasil. Y entonces, lo que queremos hacer es usar este gran espejo y con más colores de luz porque nosotros solo podríamos observar en el óptico, que es la parte de la luz que nosotros podemos observar por los ojos, por ejemplo, pero James Webb nos permite andar en la infrarroja, o más roja la luz, y podemos con este buscar con mucho más eficiencia diferentes elementos, o más elementos, como confirmar el titanio, buscar como dióxido de carbono, este tipo de cosas. Entonces, no solo por este planeta, queremos hacer este, pero con los otros planetas alrededor de las estrellas más brillantes, las estrellas más cercanas de nosotros, que tiene planetas, queremos comenzar este nuevo parte de la investigación, que es a entender las atmósferas, entender las superficies, y este es muy profundo, vamos a entender mucho más de la formación de planetas, y la evolución, y realmente de nuestro lugar en la galaxia. Absolutamente, y de seguro, James, vamos a seguir recibiendo novedades sobre los hallazgos que están realizando ustedes, y también nuestro reconocimiento a este trabajo colaborativo, donde está el CATA, y distintos centros internacionales, como decía, para conocer este tipo de información muy interesante. James Jenskis, astrónomo de la Universidad de Iguoportales, gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. De seguro vamos a seguir teniendo novedades, porque también se suma el lanzamiento del satélite Euclides, quien va a estudiar la materia oscura en uno de los tantos misterios que nos entrega el cosmos, y en ese sentido, también la información y la evidencia científica es clave para darlos a conocer. Siga la compañía de nuestro canal, y nosotros nos vamos a volver a encontrar en una nueva entrega de Entrevistas Céneres. Que estén muy bien. ¡Gracias!